Ah, y el FC-25. Al fin llegó el momento de disfrutar esta nueva edición del videojuego producido por EA, el cual lleva años entreteniendo a los aficionados a este gran videojuego, haciéndolos pasar horas y horas de diversión sana. ¿Pero quién fichó? ¡Mira a mi equipo! ¡A quién fichó! ¡A quién fichó! ¡A quién pongo! ¡Pongo a mi padre! Y qué podemos decir de su gran jugabilidad que carece de bugs y errores, haciendo hermosa la experiencia de jugar este videojuego. Y al ser una nueva edición, obviamente debe de tener algunas cosas nuevas para diferenciarse de la entrega pasada, y una de ellas es el apartado musical, donde resaltamos la inclusión de Nathanael Cano con los corridos volteados. Cuando se dio el anuncio sobre esto, me pregunté qué canción iban a agregar, porque digamos que la música de Nathanael Cano es todo menos family friendly, pero la rol escogida es entre los 20, canción en colaboración con Visa Rap. La neta, a mí no me gusta tanto esta canción, creo que hay mejores, pero tampoco veo mucho de dónde escoger, ni modo que pusieran cuerno a su lado. Pero mientras a los de EA no se les ocurra agregar a Junior H y que esa rola sea tu nombre, todo bien. Regresando al videojuego, siempre se dice que todos los FIFA son lo mismo, pero aquí te demostraré que no. Por ejemplo, está el agregado de que si repites muchísimas veces una falta táctica, recibirás una tarjeta roja. Nuevas repeticiones, a todos nos gusta restregarle en la cara el gol que le anotamos a nuestro compa, y este nuevo mecanismo agregado a las repeticiones hará más satisfactorio hacerlo. También se podrá celebrar los goles con las mascotas de los equipos, lo sé, una jalada. Y se agregó el modo de juego llamado Rush, que es un partido 5 contra 5 para mejorar la experiencia en partidas rápidas con amigos. Hagan de cuenta que es un partido de la Kings League. Ahora les pregunto, ¿es lo mismo que otros años? Pues lastimosamente sí, pero bueno. Y hablando de modos de juego, obviamente esta edición contará con el modo de juego más aclamado y el que le ha dado de comer a una infinidad de youtubers, el modo carrera. En los que hay dos tipos de carrera, está el de jugador donde puedes crear a tu propio futbolista y hacerlo jugar como a ti te gustaría hacerlo en la vida real. Lástima que solo es un videojuego y seguirá siendo malo en la realidad. Y el otro modo de juego, donde escogues a un equipo malísimo, bueno, no tan malo, y lo conviertes en un equipo ganador con jugadores de tu propia cantera creando tu talento después de mandar a tu reclutador a Papua Nueva Guinea. O aplicarla fácil, fichar a jugadores que empiezan con una media baja y conforme pasan las temporadas, se convierten en figuras de balompié gracias a sus potenciales. Y estas medias van de la mano con el potencial de los jugadores en la vida real. Y aprovechando que más o menos ya tengo experiencia hablando de este tema, es por eso que hoy te presento Las mejores jóvenes promesas del FC25. Arrancamos con Giorgi Mamadarsvili. El paisano de Cabarazgeli es el portero con mayor crecimiento del juego. Ya no es tan joven que digamos porque tiene 24 años, pero no hay muchos porteros. ¿Qué se le va a hacer? El nuevo fichaje de Liverpool ha mantenido excelentes participaciones con el Valencia y el máximo salvador del club para que no caiga en el descenso. Tuvo una gran Eurocopa con Georgia. Lástima que nació en Georgia y no en México. Es un jugador que tiene el rostro escaneado y su costo es de 57 millones de euros. Su media es de 85 y tiene un potencial de 88. Si quieres un portero de rendimiento inmediato, esta es tu mejor opción. El canterano del Barcelona que tuvo más consolidación la temporada pasada fue Pauco Barci. A tal grado lo tenían en estima que muchos report fans lo catalogaban como el mejor central del mundo, lo cual tampoco es para tanto. Ku Barci es el defensa con mayor potencial del juego. Tan solo tiene 17 años. Su media causó mucha polémica porque solo tiene 72. La neta, así se pasaron. Mínimo le hubieran puesto un 75 de media. Su potencial es de 88, pero por su edad va a terminar creciendo mucho más de 88. Su precio es de 5 millones de euros. No tiene la cara hecha, pero lo importante son los sentimientos. Aparte de tener un gran nombre, malo gusto fue de los tantos fichajes que llegaron con la dirigencia de mi tío Todd Boeli y de los pocos que sí han funcionado. Todo gracias a que Rhys James se lesiona cada rato. La lateral derecha del Chelsea quedó libre para Malito y aprovechando la situación de la mejor manera. Su media es de 80 y su potencial de 86. Tiene un costo de 31 millones, la carita escaneada y se podría decir que este fichaje podría ser de mal gusto. Una de las mayores figuras de Leverkusen de Xavi Alonso es Fring Punk. Puede jugar como extremo derecho y como carrilero por la derecha. Su potencial es de 86 y su medio de 84. Y ya saben que los jugadores rápidos en el FIFA siempre están chetados. Si no, pregúntale a la dama Traoré de FIFA 19. Y Fring Punk es una gran opción para tu modo carrera. El lateral izquierdo con mayor potencial es Alejandro Valde, otro canterano del Barça más a la lista y de lo poco bueno que dejó Koeman por su paso como DT. Valde lleva siendo una de las mayores promesas del fútbol. Lo malo para él es que las lesiones lo han atormentado en las últimas temporadas, lo cual ha hecho que se frene su crecimiento. Su media es de 81 y su potencial de 89 y su costo es de 54 millones de euros. Luis es de los pocos canteranos del City que se han mantenido en el equipo de Guardiola. Todo esto gracias a que el equipo no ficha ningún lateral izquierdo. Y le toca improvisar con a Kanji y con a Ke. Y cuando se lesiona alguno de ellos dos, termina jugando rico. Y la verdad no lo hace nada mal. O sea, no es Roberto Carlos, pero mínimo estorba. Su media es de 76 y su potencial de 85. Su costo son 15 milloncitos de euros. Casi nada. Sayemiri es otra de las mayores promesas del juego. Ya lleva siendo rato el dueño de la media cancha parisina junto con Vitinha. Con tan solo 18 años, tiene una media de 80 y su potencial es de 90. Está bastante carito a diferencia de los otros jugadores. Porque tiene un costo de 44 millones y tiene una cláusula de 94 millones de euros. Pero vale la pena porque es un grandísimo medio de contención. Uno de los jugadores jóvenes que más me gusta es Maino. Desde que Kobe empezó a hacerse un espacio en el equipo de Ten Hag a finales de la temporada anterior, ha hecho las cosas muy bien. Nada más recuerden el partidazo que se aventó en la final del FA Cup contra el City. Y la gran euro que hizo con Inglaterra. Lo único que tiene en contra para triunfar es que juega en el United, porque nada más hacen el ridículo. Su media es de 77 y su potencial de 88. La neta un crack y por su precio de 21 millones, yo me lo llevaba a mi casa. Una de las joyas del fútbol belga curiosamente la tiene el Atlético de Madrid. Pero creo que el Cholo no lo sabe, porque nunca lo ha metido a jugar. Y lo mandó seguido a Leipzig. Con sus 76 de media puede aportar como un jugador de cambio en un equipo. Ya que tiene un potencial de 87. Está valuado en 15 millones de euros. Lo malo es que si lo quieres fichar, debes esperar una temporada ya que le pertenece al equipo colchonero. Pero yo creo que la espera sí vale la pena. Otro jugador del Barça que por las lesiones ha estado parado un rato. Aparte de que a Gaby me lo humillan en Insta cada vez que pueden, es sorprendente que tan joven se haya convertido en una pieza clave del Barça y de España. Esperemos si regresa al 100 de su lesión. Cuenta con 83 de media y su potencial es de 90. El Messi turco va a tener su primera temporada sin lesiones con el Real Madrid. Y poco a poco se va ganando un lugar en el equipo. Ya demostró su talento en la euro. Y creo que tiene todo para triunfar en el Madrid. Aparte un día de estos Mbappé sí se lo va a andar desconociendo. Su media es de 78 y su potencial de 90. Su precio es de 33 millones y tiene el scan face. Y la neta, sí confunde bastante. Junto a Kubarsi fue de las revelaciones de la temporada pasada. Incluso llegó a meter un gol en el clásico. Lástima que lo celebró antes de tiempo. Tuvo unos grandísimos Juegos Olímpicos. Y si no se lesiona y lo empieza a inflar como un globo. Puede convertirse en un gran jugador para el Barcelona. Su media es de 76 y su potencial de 87. Y creo que su costo está bastante bien. Tan solo son 17 millones. Y mientras no celebra antes de tiempo, todo bien. Alejandro Garchamos, alias el peor enemigo de Messi. Ha sido de lo más decente del United. Y hay momentos donde incluso llega a echarse el equipo al hombro. Ya luego se pone de canchero celebrando cuando apenas van 1-0. Pero bueno, esas cosas las va a ir aprendiendo con el tiempo. Tiene una muy buena media de 79 y su potencial es de 87. Tiene la cara hecha y cuesta 38 millones de euros. Vitor Roque, alias Tigriño. O mejor conocido como el Vinicius Fake. Tuvo 6 meses muy complicados con el Barça. Y es por eso que se fue al Betis. Con los Béticos mínimo ya ha jugado y metió su primer gol. Tiene un 76 de media y su potencial es de 87. La neta, quién sabe si va a ser un jugador bueno en el futuro. Hendrik poco a poco ha demostrado que puede estar hecho para el Real Madrid. Y todo esto con tan solo 17 años. Ha ido dejando buenas sensaciones. Y ya le metió gol a la mejor selección de la historia. Y no cualquiera lo hace. Tanto potencial tiene que su novia no perdió el tiempo y ya lo amarró. ¡No! ¡Mi compa! Espero y siga los consejos de Hakimi. Pero bueno. Tiene una media de 77 y su potencial es de 91. Tiene todo para romperla y simplemente ya comenzó a callar a muchas personas. Simplemente es sorprendente que un jugador tan joven demuestre tanto talento. Sin Yamal el Barça no sería lo mismo. Y se nota mucho una Yamal dependencia. Con 16 años tiene un 81 de media y su potencial es de 94. Y es la promesa con mayor potencial. Y espero que por el bien del futuro del fútbol crezca como jugador. Porque es un deleite verlo jugar. Que no conoce a Cole Palmer, a cualquier Haaland le reza. Gracias por ver el video. Dale like y comenta cuál es tu promesa favorita. Y suscríbete para que seas parte de los martos del fútbol. Y recuerda... Coman frutas y verduras. Here we go. Y suscríbete para que seas parte de los martos del fútbol.